La Fragua 2 está en la Reserva Natural de Sierra Nevada y cuenta con una piscina al aire libre con impresionantes vistas a las montañas de los alrededores. La Fragua 2 ofrece un restaurante y conexión wifi gratuita. Las amplias habitaciones de La Fragua 2 están equipadas con televisión de pantalla plana y zona de estar con un sofá. Todas disponen de un balcón privado con vistas a las montañas de Sierra Nevada. La Fragua 2 está en la región de La Alpujarra, a unos 90 kilómetros de Granada. Se puede practicar senderismo, equitación y ciclismo en los alrededores del hotel. La Fragua 2 se encuentra en el Distrito Central de Treveles, con sus tradicionales callejuelas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.